¿Qué pasa en el Estado, en Venezuela y el mundo? Bueno, gracias a ti, gracias al programa por darme nuevamente la oportunidad de estar aquí y dirigirme al pueblo del municipio Sucre, por sobre todas las cosas. Ahora, dentro de todo, y para arrancar en materia, a ver, hay cosas que muchas veces, Manuel, dicen, pues es que los concejales no hacen nada, que la Cámara no hace nada, que las ordenanzas no se cumplen. ¿Cómo está eso, las ordenanzas? ¿Cómo está la actividad? ¿Hay deseo, hay disponibilidad, disposición de hacer las cosas? Sí, yo creo que es necesario, pues es necesario seguir en los medios de comunicación y sobre todo informarlo a nuestro pueblo, porque nosotros el año pasado, en el ejercicio, en el primer año que me correspondió como presidente de la Cámara Municipal, en el ejercicio fiscal 2022, nosotros aprobamos 14 reformas de ordenanza, que enmarcamos en todo lo que se dio en la alcaldía del municipio Sucre. Para esta fecha ya hemos publicado, pues, la agenda parlamentaria a través de las distintas redes sociales, donde nosotros tenemos programado 13 reformas de ordenanza que van a ser enmarcadas en todo lo que es el municipio Sucre. Y sobre todo, en algunas instituciones de la alcaldía del municipio Sucre, que hay ordenanzas, pues, que todavía se rigen con años 2005, 2007, 2018, 2016, y que no están actualizadas a los nuevos momentos y a las nuevas ordenanzas que aprobamos el año pasado. Y eso incluye el ordenamiento de las ciudades, que también es el año 92, creo que está. Sí, nosotros acabamos de nombrar al nuevo consejero del Consejo Local de Políticas Públicas de la alcaldía del municipio Sucre, porque venía, nos dio una reforma de la ordenanza como tal, para hacerlo. Y, bueno, ahí nombramos, ahí se nombró, pues, a través de las bocerías comunales y a través de los concejales se nombró al licenciado Pedro Vallenilla, sociólogo de la Universidad de Oriente, allí, pues, para el trabajo a desarrollar. Pero en ese sentido, nosotros tenemos pendiente, Miki, con el respeto que te mereces, pues, con el cariño, tenemos pendiente, ya hemos, en primera instancia, discutido, en primera discusión, la reforma de ordenanza de los bomberos municipales. Vamos para mañana a la reforma de ordenanza de protección civil, pero está enmarcada también, para la próxima semana, está enmarcada la reforma de la ordenanza del transporte público, ¿no?, para todo el sistema de vialidad y de control y de vías, este, de control en el municipio Sucre. Entonces, ahí tenemos planteado también la reforma de ordenanza de todo lo que es, este, el Instituto de Servicio Autónomo Municipal para el Sanamiento Ambiental, Servianza. Allí se van a dar algunos ajustes, veíamos que el alcalde hace días le aprobó algunos recursos a esa institución para las mejoras de algún parque automotor allí, pero que nosotros vamos a hacer una reforma a esa ordenanza que tenemos pendiente y su actualización. Y también tenemos una reforma pendiente sobre todo lo que tiene que ver del mercado municipal de Cumaná. Esa reforma la vamos a hacer este año, salga como salga, nosotros la vamos a hacer porque es necesario, pues, reformar y darle el cumplimiento, como usted dice, el cumplimiento a cada una de las reformas que rigen al municipio Sucre. Lo que se rige a través del municipio Sucre es la ley del poder público municipal y la reforma. Igual lo vamos a hacer con el terminal de pasajeros. Nosotros, creemos y estamos convencidos, Miki, que para este año del ejercicio fiscal 2013, en lo que me corresponde a mi persona y en lo que le corresponde a los 11 concejales en su totalidad, nosotros vamos a hacer toda la reforma de los institutos de recaudación y de los institutos de protección de la alcaldía del municipio Sucre, que es lo que tenemos contemplado para este ejercicio fiscal 2023. Es interesante lo que estás hablando, Manuel, porque, y de los institutos que se pueden autosustentar, ¿verdad? Correcto. Eso es importante. Ahora, este, ya están listas o se están reuniendo, ¿cuándo puede ser, por lo menos, yo digo que el mercado municipal ha sido una buena gerencia y un buen mantenimiento y darle la primera parte, pues, para que todo esté bonito y después que se mantenga el solo, pues, sería una de las prioridades, ¿no? Sí, estamos trabajando con esa reforma, tenemos las comisiones, distintas comisiones de los que dirigen la presidencia de comisiones de la Cámara Municipal. Por primera vez, y yo lo digo en la historia, de la Cámara Municipal, un concejal va a buscar a los institutos, va a buscar a la municipalidad para hacer una reforma de su institución, de su institución. Y los concejales, tenemos comisiones, pues, de tres, cuatro y cinco concejales que están asistiendo a cada una de las instituciones para el trabajo directamente con los consultores jurídicos y con los administradores de cada una de esas instituciones para que ayuden, pues, al trabajo de la Cámara Municipal. Igual, pues, nosotros tenemos un cuerpo de abogados, de doce abogados, desplegados en el trabajo con la consultora jurídica de la Cámara Municipal, desplegados en ese trabajo. También te quiero decir que el ciudadano alcalde nos ha pedido, a través de un acto público con las personas con discapacidad, ¿verdad? Nos ha pedido la creación de un instituto municipal para las personas con discapacidad. Nosotros vamos a trabajar eso, pero antes de trabajar eso, tenemos que trabajar con una reforma que nos hemos encontrado, que hay una solicitud de creación de reformas de personas con discapacidad, ¿verdad? Pero nos hemos encontrado que no está la reforma de, o no está la ordenanza de personas con discapacidad en el municipio de Sucre. Y como ya la ley entró en primera discusión, la ley de personas con discapacidad, nosotros vamos a trabajar en ese sentido también, en este ejercicio fiscal 2013, toda esta reforma y este instituto que, bueno, es de beneplácito para todas las personas con discapacidad cuando hoy se le da el poder a través de la Constitución y también se le crea corresponsabilidad en la nueva ley. Ahora, dentro de todo eso, otro tema interesante que podríamos tratar en el día de hoy es el transporte público. Hay aumento, sigue un aumento nacional, pero también la gente lo primero que dice, pero bueno, esas unidades no están aptas para el servicio que pueden prestar, al valor que están dándole. No se respetan a la tercera edad. Ahora, hay un parque automotor, se ha incrementado un parque automotor de transporte. ¿Hay ordenamiento para eso, Manuel? Yo creo que hay disposición, disposición de la alcaldía del municipio de Sucre, hay disposición de la Cámara Municipal, hay disposición de los concejales de trabajar todo eso en conjunto que nos permita avanzar. ¿Por qué te digo que hay disposición? Porque nosotros estamos revisando desde el día viernes, estamos revisando todos los que son los corredores viales en este municipio, a través de una ordenanza o a través de unos decretos, así hay que aclararlo, a través de unos decretos que se hicieron con la vía del mercado municipal, con la vía nacional y todo eso, eso nos lleva a nosotros a empezar a revisar algunas cosas. Se nos ha solicitado desde la dirección de transporte del Instituto Saminfra para revisar todos esos detalles y revisar todo el sistema del transporte público. Y te quiero decir, yo creo, yo que utilizo todos los días el transporte público, yo creo que hoy nuestros adultos mayores, y es la palabra que te voy a decir, se han hecho respetar. Creo que hoy se ha cumplido lo que hemos venido diciendo. O sea, cumplir por lo menos con el 50% del pago de nuestros adultos mayores. Y así se lo hemos hecho, dado a entender a todas las líneas, a todas las líneas del transporte público, a sus representantes, a sus gremios, que hay que respetar a los estudiantes, a las personas con discapacidad, a nuestros adultos mayores. Porque en la medida que nosotros recibamos las denuncias a través del transporte, a través de la Cámara Municipal, primero que van a ser multados. Y segundo, nosotros somos lo que actualizamos y reformamos todas las concesiones de ruta en este municipio. Y no es que estamos diciendo algo malo, no. Estamos diciendo que hay que revisar a profundidad algunas cosas que nos permitan seguir avanzando y sobre todas las cosas, el derecho que debe permanecer a todas nuestras comunidades. Hay, Manuel, hay un ordenamiento en ese sentido. Me estás diciendo que con lo que es el transporte, ¿no? Con el transporte público, porque el venezolano tiene algo muy pintoresco, ¿no? Cuando ve que algo está funcionando y que produce, aquí llega un momento la moda de los bodegones. Y empezó un bodegón, 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 bodegón. Llegó cuando la masa, aquella vende masa por todos lados, venía masa de la masa para comer todos lados. Ahora se dieron cuenta que ser transportista es beneficioso, porque ahora hay autobús por donde quiera. ¿Hay un ordenamiento ya listo? ¿Está preparado ese estudio de todo lo que está transitando por el municipio? Bueno, la Dirección de Transporte de la Alcaldía del municipio de Sucre y la Cámara Municipal con el presidente, pues en este caso de la Comisión de Infraestructura y Transporte, el concejal Eduardo Zapata, hemos estado en distintas reuniones en cada una de nuestras comunidades. Acá el concejal me estuvo... Pero la ruta, ¿quién la da? El concejal me estuvo representando allá en una asamblea muy numerosa que hubo en la Comunidad de Brasil, allá, con el jefe de transporte de la Alcaldía, para eso, para tocar algunos temas de acuerdo a cómo se maneja el transporte público en el municipio de Sucre. Y lo de las concesiones de ruta, yo lo puedo decir, son solicitudes que llegan a la... Pero se ha incrementado, ¿no? Sí, sí se ha incrementado. ¿Qué es lo que pasó aquí, Miqui? Que cuando la pandemia, cuando la pandemia, cuando la situación económica, este, muy, muy, muy dura que estaba en ese momento, bueno, utilizaban, se utilizaba camiones, se utilizaba... Nos dimos cuenta en el municipio como, y a nivel nacional, pues, y entonces cualquier medio para trasladarnos. ¿Qué es lo que pasa? Que hay rutas que estuvieron paralizadas por dos años, por tres años, por cuatro años, y entonces han retomado su actividad, pues, del transporte público, de su ruta, y eso ha permitido mayor crecimiento del transporte público, y también hay una nueva ruta, bueno, hay unas rutas que estaban, pues, que no estaban cumpliendo con algunos, con algunos, este, detalles sobre el transporte público, pero que yo creo que desde la dirección de transporte se ha hecho un esfuerzo también, desde la Cámara Municipal, para nosotros ajustar, pues, todo lo que es el transporte público. Sí, la tarea es dura, la tarea es grande, hay que trabajar, no es fácil a lo que uno ha venido trabajando, y no es fácil seguir avanzando así, pero creemos necesariamente que el trabajo hay que seguirlo haciendo. Claro, claro, no sé si sabrás algo de esto de, es rentable, con el pasaje rentable, porque se ve a simple vista que es rentable, que puede quedar 400, 500, 600 dólares diarios, o no. Bueno, yo te voy a decir algo, yo... No es mentira, lo que dice la gente, yo estoy solamente lo que dice la gente, ¿no? Yo te voy a decir algo, yo conversé con varios transportistas, amigos míos en lo personal, amigos míos en lo personal, que los conozco, fueron muchachos que estudiaron también en la Universidad de Oriente, hoy algunos asumen, son choferes de este municipio, y en lo personal ellos me dicen, mira, Manuel, a diario nosotros estamos cargando 400, 500 pasajeros, a diario, todo el día, un solo recorrido, y eso nos lleva a nosotros a hacer 3.000 o 3.500 bolívares. Yo le digo, pero si el pasaje es a 7, ¿por qué? O sea, si tú sacas 5 por 7 son 35, ¿no? ¿Por qué merma en 3.000, en 2.500? Bueno, porque hay, y me lo han manifestado, porque hay usuarios que dicen, mira, lo que tengo son 5 bolívares, mira, lo que tengo son 4, el adulto mayor que está pagando su mitad de su pasaje, igual el estudiante, igual el otro, y eso hemos nosotros visto que estamos nosotros haciendo ese monto diario, eso me lo dieron varios transportistas que se reunieron conmigo la semana pasada, el pasado lunes, y ellos me manifestaron, pues, cómo se vienen dando las cosas. Nosotros estamos a diario, estamos siempre en conversaciones, estamos llamando a las líneas, nosotros hemos llamado a las líneas de la villa, allá, porque allí hubo un problema con unos adultos mayores, hubo algunas situaciones que se presentó. Como aquí están diciendo que reciben solamente 5 personas, más de 5 no. Con un colector y con un chofer, llamamos a sus presidentes de esa línea, que viven de aquí, mi saludo, viven en la calle 4 y en la calle 6 de la villa, y ellos me manifestaron que, bueno, había una suspensión de 15 días porque las denuncias fueron recibidas en su totalidad. Eso lo estamos haciendo. Nosotros lo que le decimos a los choferes, que nosotros estamos, con esta palabra que yo siempre digo, estamos abiertos a todos los sectores para nosotros consensuar y trabajar de manera conjunta y colectiva. Si hay algunas inquietudes, si hay algunos detalles, si hay, nosotros seguiremos, pues, enmarcados en el trabajo colectivo que hay que desarrollar con todo, porque el municipio es de todo. No es del sector de transporte, no es de Manuel, no es de Vic, no, es de todo, es de toda la población. Y yo creo que sí hay que controlar algunas cosas en ese sentido. Bueno, vamos a continuar hablando con el presidente de la Cámara Municipal, él es Manuel Quijada, pero vamos a identificar, regresamos en breve. Vamos a darles una preguntita allí, porque me dijeron, es un chisme de pasillo, no sé si es verdad, que tomó el vertedero, lo tomó la gobernación, pero me lo va a decir después en esta situación. Ya regresamos con mucho más para ustedes en el noticiero de la gente, que se retransmite después de las 10 de la noche. Regresamos en breve. Ya regresamos con de noticias, el noticiero de la gente, por Telesol, la imagen de Sucre.